Te odio y la verdad no sabes cuánto Porque llegaste a mí solo pa' hacerme mal Me dejaste en pedazos para irte en otros brazos En contra de mi voluntad Te lo ganaste a pulso que deseará que te fueras de este mundo Que aborrezca cada letra de tu nombre Eso es poco, te lo juro Mereces que te odie Y que tenga muchas ganas de arrancarte el corazón Que desee que tu especie esté en peligro de extinción Que tus labios ya no besen y que a nadie le intereses Mereces que te odie Y que el karma llegue a ti de la peor manera Que en vez de estrellas solo quieran bajarte las medias Que te suban hasta el cielo Y te quiten la escalera Pero lástima que todo lo que digo Es de labios para afuera Te lo ganaste a pulso que deseará que te fueras de este mundo Que aborrezca cada letra de tu nombre Eso es poco, te lo juro Mereces que te odie Y que tenga muchas ganas de arrancarte el corazón Que desee que tu especie esté en peligro de extinción Que tus labios ya no besen y que a nadie le intereses Mereces que te odie Y que el karma llegue a ti de la peor manera Que en vez de estrellas solo quieran bajarte las medias Que te suban hasta el cielo Y te quiten la escalera Pero lástima que todo lo que digo Es de labios para afuera Pero lástima que todo lo que digo Es de labios para afuera